ok ok vídeo número 257 del curso de proyectos de software vale hay un percance y es que los mensajes los mensajes están llegando en las secciones de formulario que no corresponde por ejemplo actualizamos los datos de perfil voy a dejar aquí john ortiz 50 le doy clic en registrar debe decir actualizar y se muestra el mensaje en la parte inferior debería aparecer aquí arriba y eso tiene que ver ese texto tampoco debería aparecer como tal entonces y hagamos lo siguiente vayamos al código html en esta sección es donde están apareciendo los mensajes entonces yo creo que podríamos verificar a qué categoría pertenece la categoría ya está si son mensajes de satisfacción viene en category pero resulta que estos mensajes fácilmente también podrían aparecer en la parte de arriba voy a copiar esto viene debajo del título debajo del título aquí ok entonces get flashes messages esa función flash que otro atributo tiene solamente message y category entonces observemos esto otra vez refresco esta página voy a cambiar esto voy a hacer aquí fernando ordoñez por lo que mola aquí 10 esos son los nuevos valores apareció ahí pero también aparece acá abajo lo primero que voy a hacer es quitar este texto que dice si hay mensajes en ambas partes entonces voy a copiar a ambas secciones de código html y me dirigiré a chat gpt aquí tengo dos formularios generados con flags wtf ese es el html que muestra ambos formularios resulta que cuando se bueno ten en cuenta ten en cuenta que ambos formularios son distintos ambos son distintos uno es para actualizar el perfil y el otro para actualizar la contraseña para cambiarla los mensajes que se imprimen después de una operación satisfactoria se muestran en las dos imágenes entonces desde aquí voy a hacer una captura de pantalla copio el portapapeles pego aquí y este es el otro el otro el otro formulario entonces están otra imagen los es los mensajes deberían distinguirse por cada formulario para la situación actual el primer un cambio en el primer formulario emite también los mensajes para el segundo y viceversa enviamos este prompt a chat gpt y esperemos una respuesta digamos afirmativa o válida ok para solucionar los problemas con id no with categories true perfil success y cada category perfil success ok sí porque dice cambio password success tendríamos que de todas maneras iterar los mensajes no habría una manera de distinguirlos o lo otro sería obtener el primero solamente el primero y válida en lugar de hacer este recorrido claro que sí algo falla algo falla bueno tendrían que estar las dos categorías la de satisfactorio y la de no satisfactorio podríamos habilitar ahí un warning por ejemplo eso nos puede servir ok es la única forma de hacer la distinción entonces vayamos a el código aquí en roads escribamos success cambio clave su sext cambio clave danger creo que esta esta versión no la estamos utilizando podemos quitar esa ruta perfecto perfecto cambio clave su sext acá indiquemos perfil perfil su sext ok y ahora en el html cuando realicemos la iteración podemos preguntar lo diferente lo siguiente entonces vendría a ser así como sigue pregunte pregunte esta es la sección de actualización del perfil ok ok if category es igual a perfil success aquí sería success que haga tal cosa otro condicional perfil error danger pero aquí le colocaremos warning copiamos estos dos condicionales listo copiamos estos dos condicionales y los voy a pegar aquí queda sustituido cambio clave danger cambio clave danger sería aquí y el otro es cambio clave success cambio clave success nuevamente regreso acá cambio clave success listo creo que ahí ya intentemos con una prueba nos metemos acá nuevamente vaya 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 ahora cual fue el error línea 34 hay una doble comilla simple categorización de los mensajes emitidos con flash perfecto refrescamos otro error warning cambio clave danger ya aquí intentemos una actualización john ortiz 20 damos clic en registrar perfil actualizado correctamente y ya no aparece acá la clave cuál era john 7 john 789 voy a cambiarla escribamos aquí john 456 john 456 cambiar clave perfecto listo entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí actualizar el repositorio antes de terminar este video escribamos aquí actualización mensajes de notificación o alerta según el según el formulario utilizado en la sección perfil perfecto continuaremos en el siguiente video adiós